Música Gracias a Bonches Latinos, esta transmisión está llegando a todos ustedes, Latinoamérica, Nueva York, exactamente a Estados Unidos. Y es que en esta misma alfombra roja van a desfilar artistas nacionales e internacionales, entre ellos Gabriel, está la Rosmaría. También podemos decirle brevemente que este año hay una particularidad y son las categorías. Cerca de 25 categorías artísticas han sido removidas, otras reemplazadas. Por ejemplo, este año en el renglón de periodismo de investigación, también el renglón de animación infantil, entre otros, pues han sido cambiadas o alternadas, buscando como una manera de darle un giro a la misma producción. Aquí podemos ver como se sigue dando los últimos detalles y afines para recibir a los artistas, que van a engalanar la máxima representación nacional de la clase artística dominicana. También aquí se va a dar cita como invitado internacional Rodner Figueroa, Yandel. Es decir, que podemos seguir disfrutando de toda esta cobertura especial a través de Bonches Latinos. Y recordarles que llega gracias a Book Flashes by Gresham, también de Carlisle Closet. En cámara tenemos a Luis Guzmán, con ustedes a Dalgisa Corsino, desde la Alfombra Roja, Soberanos 2021.